¡Penche! ¡Penche! ¡Estoy preparado! Normalmente funciona lo de dar puñetazos. Vaya, hasta ahora funcionaba lo de dar puñetazos. ¡Este dragón es más fuerte que el último contra el que luchaste! No veo info en internet sobre este dragón, pero no parece que los puños sirvan de nada. Hasta que consiga un buen gancho de izquierda. ¡Gancho de izquierda! Deja en paz al falonillo rojo y enfréntate a un verdadero héroe. Eh, puedo con él, gracias. No necesito que... Ya me lo agradecerás. ¡Oh! Veo que este dragón es de los fuertes. Sí, no es tan fácil como creías, ¿eh? No hay que preocuparse. Cuento con un arma secreta. ¡Ja! ¡Vete antes de que te obligue a hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué espectáculo! ¡Eh! ¡Yo me he peleado primero! Por favor, no soy más que un humilde héroe. ¡Eh, abrelatas! Si no me hubieras interrumpido, yo sería el héroe que necesita esta ciudad. Además, ¿quién eres? Tu viejo amigo, Timbuktu. ¿Amigo? La última vez que te vi eras más villano que héroe. Ahora soy un hombre nuevo. Tengo que poner una escalera. Verás, Ben. He decidido pasar página y empezar a ayudar a quien lo necesite. Como haces tú. Me quieren todos. Y a mí me encanta protegerles de ese dragón que los tiene siempre aterrorizados. Esta es mi auténtica vocación. Que me alaben por ser un héroe. Espera, espera. ¿Tu vocación es que te alaben por ser un héroe? ¿No te basta con serlo y ya está? Es lo mismo. En fin, no tienes nada que hacer aquí, así que puedes, ya sabes, largarte. Parece que lo tiene bajo control. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda? Sí, le cae bien a todo el mundo. Pues a mí no. Esto no mola nada. ¡Adiós, queridos ciudadanos! Volveré para recibir vuestros regalos y cumplidos. Y también para salvaros de las bestias y todo eso. Aquí hay algo que huele raro, chicos. Tienes mucha razón, Ben. Estamos en Japón. Seguro que es el sushi. ¿No crees que esa pelea parecía un poco falsa? Ahora que lo dices, hay algo que no encaja. Pero ha derrotado al dragón, así que... No puede ir por ahí haciéndose el superhéroe. Es un curro especial para gente especial. ¡Como yo! Técnicamente te has salvado, así que es un héroe. Así son las cosas. Vale. Id a comer pescado mientras yo investigo todo esto. Te perderás un almuerzo estupendo. ¿Verdad, abuelo? ¿Abuelo? Tomaré uno de cada. Gracias. Menuda hambre tiene. ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Ven!